Estamos en una etapa de preparación, lo importante es que arrancan dos semanas y bueno, es importante ir agarrando ritmo, ir conociendo a los compañeros, así que por ser los primeros 45 minutos, la verdad que muy bien. Los que están con nosotros el día a día pueden ver cómo trabaja este equipo, las ganas que tiene de ser protagonista, de competir, así que eso es lo más importante y nos estamos preparando para eso. CC por Antarctica Films Argentina